Día 20 de diciembre del Evangelio de San Lucas 1 26 38 En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Ayer escuchábamos el relato del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hoy se nos presenta el anuncio del nacimiento de Jesús. Una presentación casi paralela en cuanto a los hechos, aunque varían los personajes y varían las respuestas. María no está en el templo ni es servidora. A primera vista se nos presenta como mujer muy sencilla. Recibe el anuncio del ángel, se estremece al oír, llena eres de gracia, eres bendita. Se le anuncia que va a ser madre, pero ella es virgen, y el ángel le explica. Ahora nos podemos imaginar a María contando todo esto a Lucas para que lo relatara en sus escritos. ¿Entendió María lo que le dijo el ángel? No creo. Pero se fiaba plenamente del mensajero. Y ya Dios haría el resto. Confiaba en Dios. Y aceptó. Su respuesta es, soy la esclava del Señor. Luego Lucas añade los grandes anuncios. Será el hijo del Altísimo, ocupará el trono de David, será rey de Israel y su reino no tendrá fin, el Espíritu Santo, la fuerza del Altísimo, el Hijo de Dios. Demasiadas cosas. Y demasiado importantes. No, no es probable que María entendiera todo y cada uno de los anuncios. No necesitaba entenderlo. Incluso podríamos decir, no quiso entenderlo. Le bastaba con aceptar que venía de Dios. Y actúe en consecuencia. Aquí está la esclava del Señor. Que se haga según tú has dicho. Y su sí hizo que la historia tuviera un nuevo punto de partida. Su sí inaugura el tiempo de salvación, la venida de Jesús, la revelación de nuestro Dios, la encarnación del Dios amor en medio de nosotros. Un sí desde la sencillez. Un sí a ser la esclava. Un sí a confiar que para Dios nada hay imposible. Sería bueno que a lo largo del día nos preguntemos, ¿cuántas veces doy un sí a los planes de Dios? O busco y espero explicaciones antes. No es eso lo que hizo María, la esclava del Señor, la del hágase. Que el Señor te bendiga. No es eso lo que hizo María, la del hágase. No es eso lo que hizo María, la del hágase. No es eso lo que hizo María, la del hágase. No es eso lo que hizo María, la del hágase. No es eso lo que hizo María, la del hágase.